Tengo el cepillo de dientes en la maleta, pero al menos puedo peinarme con el cepillo que llevo en el bolso. Eso me hace sentir mejor. La importancia del aspecto en los manicomios, su significado político. Al pelo sin cepillar nunca se le deja en libertad condicional. Es horrible ver aquí a mujeres de treinta y tantos años, pero lo que más me duele son las ancianas. Sin esperanza, es probable que mueran aquí. Llevan a sus espaldas años de instituciones. Tanto tiempo desechadas, alienadas, expulsadas, décadas de esos lugares grises, o relegadas aquí solo al final, con una hija o un hijo resuelto a desentenderse. Entre su caridad vacía y la prisión estatal no hay nada. De ahí esta hilera de ancianas. Señoras mayores en realidad que todavía son cuidadosas con su aseo personal, aunque es probable que arronquen y molesten en un dormitorio obscenamente desprovisto de privacidad. Aún así, el gesto de las ancianas con la mano cubierta de manchas que abre el grifo es el gesto de toda una vida llevada con cierta elegancia y dignidad. Una belleza. La belleza de una humanidad frágil, pero firmemente preservada aquí, en este infierno mezquino. Esta pesadilla interminable donde uno se ve obligado a permanecer con vida solo para observar cómo, día tras día, te aporta menos y te acerca más a la muerte. Estas mujeres ya han envejecido más allá de su edad. Cuarenta parecen cincuenta y siete. Me siento como una colegiala entre ellas, y ellas me miran como a una joven, y me llaman Katie, como me llamaban de ñiña.